Nuevamente la máxima fiesta oaxaqueña, la Gelaguetza, inundó de alegría, folclor y tradición los corazones de miles de personas que se dieron cita en el Cerro del Fortín para presenciar la primera emisión del Lunes del Cerro. Ante un lleno total, esta fiesta de hermandad entre los pueblos oaxaqueños arrancó con la presentación de la diosa Centéotl, que este año fue representada por Francisca Pérez Bautista, originaria de Santa María Zacatepec, quien ofreció esta celebración a los asistentes para posteriormente presenciar el espectáculo. Con la gallardía que los caracteriza, los danzantes de la pluma de Teotitlán del Valle dieron inicio a esta celebración. Seguidos de San Delchor Betaza, San Pedro Tapanatepec, Huautla de Jiménez, San Antonio Castillo Velasco, San Vicente Coatlán, y Salina Cruz. Mientras que las bellas mujeres de San Juan Bautista Tustepec pusieron de pie a las personas al ejecutar el bailable Flor de Piña, que en su presentación causó algarabía por su precisa ejecución. Así como las nostálgicas letras de la canción mixteca, que dieron paso a la delegación de Guajua Pan de León, con su ovacionado jarabe mixteca. En esta primera emisión de la Guelaguetza, en su edición 86, participaron también los representantes de Santa María Zacatepec, Santiago Llano Grande, Santo Domingo Tehuantepec, San Juan Cacahuatepec, y las chinas oaxaqueñas con el jarabe del valle. Notimex.